A jugar Tomándose la taza de estrés Y bueno, hola a todos, bienvenidos a este video Aquí voy a estar jugando con mi amor Shoda Y nos vamos a lanzar de sushis De suchotes En el turbo tobogán Y nos vamos a lanzar de sushis En la vida real habrá alguna competencia, ¿sí? Yo creo que sí Uy, casi me caí No, me caí, me cago en todo No sé, te lo estoy... No, no pasa por ahí porque te voy a... Me está cuidando, me di cómo Ah, qué cheto mal Porro en la primera toma Puta madre, tomamos bien Hace tiempo que no gano, así que esta noche Tiene que salir una, por lo menos No sé, pero a Maya de las 2 de la mañana no va a un vacío, no puedo pasar Esto es las 12 y media recién Sí, sí, sí Nada, acá se va a un par de partidos 6, 8 partidos Sí, para que mañana No cambio la dirección por flojera nomás Flojoneta Ah, por lo menos si te quedes cerca Amor, si hago gesto por qué me duelen mucho las muelas por la cara ya pero esto corta digan que hagan una donación j que desde lo ultimo como puede ser posible eso y como que desde lo ultimo y y y y y y y y y no 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 No, no, wey, y con chip, no, wey Ya queda afuera, ya queda afuera Yo también Puta la wey Puta la wey Ya llevamos dos partidas que no pasamos la primera etapa, ¿qué pasó? Y ya está Después de conversamos con lo que iba a decir, pero... ¿Qué está grabando? Pero qué cosas Están cosas personales, o? Ya veamos chavales No voy a contar mi vida aquí Pero qué tan personal es Es muy personal Mándeme un WhatsApp Después te mande un WhatsApp No, porque si te lo mandan lo pensais a leer y respondí en voz alta Somos una pareja disfuncional ¿Tú no vas a ir ahí? ¿Cómo que yo no? Ya, ¿Cómo voy a querer eliminar el estampida, pisoteadora? ¿De cuándo ponen esta huella de los principios? No sé, pero hay un genio de aladín Ah, quedan solo tres toros nomás, ¿Cómo? Son tres toros, hay que quedarte al medio nomás, ¿Cómo? Sale para allá No No, 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 no 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 Ay, 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 ay No, porque los demás lo están extrayendo No, porque los demás lo están extrayendo No, porque la mogas con chiesa No, porque lo tengo, la verdad Sí, pues si la mogas con chiesa está Y que no tenemos... No, ese no Y el azul tampoco parece ¿Qué conchacomare? Concha comare Ah, el teléfono se me cayó por el... Se me cayó la chucha Ay, Houston... Ya dos veces que se me cae, no sé qué mierda pasa El teléfono de mierda A lo mejor quiere que lo cambies ya O sea, yo ya estoy gastando mucho Creo que se me hace mucho, ¿verdad? ¿A lo? No No Ya va gente adelante, ya no vuelve No lo pasa aquí, Isabel No, no, no Ay, no, 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 por favor ¿Paste? No No, yo todavía no paso Malditas bombas de agua Miramos, miramos Eh, con cuidado, por la izquierda, con cuidado, con cuidado Derecha, derecha, derecha Derecho... Puta el agua No Iba bien y me bote una bomba de agua Se quedó muy atrás, mucho otra Sí, pero por lo menos vos pasaste Sí, le quedan 15 Esta y la que sigue, sería de la zona Ajá ¿Qué has que pasar a los dos mongas de queso? Serán pareja Yo creo Ve y Pueñita Te voy a hacer dos metas Si Se Es ¡Claro que me haces! ¡Si! ¡Ouuh! ¡Dijo te botan! ¡Nooo! ¡Te botan! Rápido, acabe. ¡Corro, acabe! ¡No! Pero amor, no, es la otra Corre amor, te van a dejar Amor, te van a dejar atrás, están dejando demasiado atrás Rápido, córrele, córrele, córrele Corre, Edi, córre Ya, amor, por el otro lado Ya, amor, no, por el otro lado Ya, ya, sé cuál es el camino, amor Tienen que seguir, sigue, sigue Sí, es derecho, 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 ya, ahora, 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 dale, dale Se fue una monga de queso y pasó un solo monga de queso Ya, en esta no tienes que perder, esta es la ronda más fácil Mientras no hagan ñicos todos los hielos E igual que el hexágono Pero tiene tres capas nomás ¡Váganme, quíjate! ¡Váganme, quíjate! ¡Váganme, quíjate! ¡Váganme! Está ahí en el medio, está ahí ¡No! ¡No! ¡Váganme! 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 ¡No! ¡Váganme! 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 de amor en esta en el robo con valesco hay que pasar ya vamos dale ah ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen el mismo relleno Tienen canicama, palta, zanahoria Yo te digo, a mi los handrolls que más me gustan son los que tienen camarón y kamikama El pollo no es tanto No, mon, de nuevo, mira La cosa es que es que he intentado no cometer ningún error Name No, wey De los penúltimos Ay, del pajarito, del pingüino Hay que peleárselo Si Aquí hay que... 4, 4, 8, son 10 Vale Oh, maricame la mitad Me da por si No puedo pasar Yo me llevo uno Toma más Espérate Ah, no Miki, intenta de tomarte los puntos diferentes para tomarlo Ahí, además tenía un punto nomás Punto de agarrar uno por ahí Ay, mira, justo ahí a la queza Ay, mira, a la derecha Pato por él, pues Se cayó para abajo, ¿no? Ahí, mira, a la derecha Cuidado Pero amor, ¿cómo no lo agarró? Pero no, amor, tiene que al usar la mano justo cuando esté cerca de él Porque si no se pone lenta Porque si no se pone lenta Ya, ahí Ahí Como casi Estoy peleando Ya, ahí No, pero amor, no choque Agarre Pero amor, de esa puerta Tiene que tomarlo de frente Amor De frente Por amor, de frente Por amor, ¿para dónde se va? Amor, te hay que Topártelo de frente Justo Por amor, ¿para dónde se va? Puta la hueá ¡No! Ya perdí Pero es que amor, ustedes se... Se complicas todas, amor ¡Vaya! ¡Y! ¡Ponga! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Ahí, mira! ¡Quítate! ¡Para dónde vaya! Ah, es que estás debajo de acá, está, no veo Ahí está, ahí está Pero puta la hueva, está Porra madre, nunca me escaste en ninguno No puedo, me cuesta, porque tengo que estar rotando la cámara para verlo Ahora apenas estoy cerca, empiezo a alzar la mano Ya, por lo menos tú pasaste ¿Y aquí cómo voy a perder, po? Amor, te ayudaste a los otros que subieron Mira, hace lo que hizo el otro Ah, pero no alcanzo, no llega, tienes que ser uno más alto Creo que ahí llegué No, no llegué No, tiene que ser uno más alto No, tiene que ser uno más alto No, no, tiene que ser uno más alto No tengo no alcanzo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No me dejan subirme Intente de subirse Apure 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 Que son pesadillas, vamos a empezar en el cuarto Si vamos Habían dos Among Us de queso y se fue uno Ya vamos de quitarte el noquete Es fácil Una gatita que le gusta No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan la monja de queso No me dejan la monja de queso Si quieres hacer ferreira la monja de queso Si Puedes ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, no? ¿Cuántos habrán ido aquí? Se fueron cinco, ¿no? Cinco, sí, se fueron cinco, ¿no? ¡No! ¡Sí, ¡sup! 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 ¡No, puta hijo de puta! ¡No, puta hijo de puta! Caímos los dos al mismo tiempo Qué maricón esta wea Sí ¿La usamos? ¿Qué te dijeron? Ya se están retando a mi amor Es que amor te doblen muy alto Y se escucha muy fuerte lo que vas a decir Y se escucha muy fuerte lo que vas a decir Y se escucha muy fuerte lo que vas a decir Y se escucha muy fuerte lo que vas a decir ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Éste se ha roto Me gusta el agua, eh, Guchu Me estoy jugando, conche tu madre Me lo juego Vamos a ver aquí, lo espero No voy a pasar si me vamos por Que se velean todos ahí, la cosa a veces no ¿Tienes que romper, no te tira bien? Si Que andas puesto Que es como, como se llama Este animal Es como un zorrillo No 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 ¿Por qué te quedas sobre mí? No! Me tiraron al agua con una pelota. Mucho gusto. No! 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 Just no! Toma, tienes que tirar la pelota y soltarla. No! Ya falta uno que se vaya No No, no, no ¡No, no, no! Está lleno, Kaku Parece Este no tiene el medio quebradizo No, pero se rompe el de Pero si cae igual la bolita No, pero si cae igual la bolita Y cayó gente, ¿no? Sí Cayeron cuatro Ya puedo ver que no te haya caído con los toros No, pero si cae igual la bolita No, pero si cae igual la bolita No hay nada que ver, todo lo reculeado Todo lo reculeado, me miró a mi, me miró a mi ¿Qué es la posta ahí? Quiero entrar Veamos la final ¿En qué la postais? No sé Ah, las puertas, la final Le ha puesto un suyote Sale para allá Una pisa No Ya, una pisa Sale para allá Yo apuesto que gana el Yo apuesto Paco Sánchez No, ya podría decir que gane Yo digo que gana el dragón Yo digo que gana el boxeador No 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 Vale dragón No 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 Qué pendejo, no sabe ¿Gana el dragón? Sí Sí Creo que me debí algo Paco Sánchez Qué vergüenza Ay, ay, ay Entonces yo llegué a ganar el dragón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los dragones quedan trocas Sí Sí Ya me debí algo Pero que no sea Paco Sánchez Paco Sánchez Paco Sánchez No Sí No Sí Un Paco Sánchez Un Paco Sánchez Me lo puedo comer aquí en mi casa Ay, qué rico Bueno, yo te compro uno ¿Qué quería comprarme? Un Paco Sánchez Ya, así está su nombre Tiene otra cosa Que no sea Paco Sánchez Sale Ay, vaya Me duele la oreja ¿Eh? Me duele la vista Y la oreja Ya me di un Paco Sánchez No, no me di un Paco Sánchez Sí ¿Pudí hablar? ¿Qué? Habla ¿Hablo? Ahora sí No, me debí algo Que no sea Paco Sánchez 10 pesos No, 10 pesos no me sirve Una patrulla rajita No, salve ahí, eso no se hace Sí Aquí hay que tener precisión Amor, no cometáis error aquí ¿Eh? Ya, no sé qué me debía algo Que no sea un Paco Chancho 10 pesos Ni 10 pesos, 20 20 pesos Ah, ¿Dónde la viste? Necesito el 20 pesos Sí Sí Yo dije que iba a ganar a Dary No puedo ganar No puedo ganar No dijiste que iba a ganar el boxeador Y al final ganar el dragon No puedo ganar el boxeador No puedo ganar el boxeador No puedo ganar el boxeador Me lí y tend gente No puedo ganar el bol No puedo ganar el 5 ¿Cómo te va a ganar? Porque en callla No puedo ganar el chino No puedo ganar el No sé si llevo No llegué No, yo no llevo ¿Pero por qué me han buscado acá? ¿Qué hizo para no llegar? Me caí ¿Cómo que se caí? Sí, sí me caí No, también me caí, igual que no ¿Ya? ¿Pancónchacho? No, me debí un panónchacho ni ya ¿Qué tal? No, no tengo altos pelos La Conchita Maddie La Conchita Maddie jajaja llama la ultima que se me va a bajar la batería ¡Suscríbete al canal! 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 Jejeje, no lo botemos Oye amor, tengo ojeras de macra Tapa mi cara, pon un bo de esponja Compararlo, yo me veo más joven A mi tabolo, yo soy más joven que tú Pregunten a tus seguidores, ¿quién es más joven? Tú o yo Pregunta o a ver qué te dicen Algunos a la izquierda tengo realmente ¿Qué te dicen? ¡Nos vemos! ¡Hasta la vuelta! ¡Mierda más bajada! ¡Mierda más bajada! ¡Qué pesada más bajada! ¡Mierda más bajada! Yo no te empujé, te empujaron los de atrás, te empujaron los de atrás, yo no te empujé, ¿Cómo te empujé? Empujaste pa'l lado a mí, empujaste pa'l lado a mí. ¿A dónde la viste? Yo salté y pasé. Ve las grabaciones. Cuando ve la grabación, ésta me la culpa. No tenía evidencia que yo fui. Sí, claro. ¿A dónde la viste? Ve nomás. Vos empujaste a uno. Vos empujaste a mí, la grabación. ¿Dónde la viste? Yo no fui, ¿dónde tenía evidencia que yo fui? ¿Dónde está la evidencia? Muéstramela. Hasta el momento no se ha caído, ¿no? No. ¿Qué pasa? No creo que sea la final aquí Ya, aquí, perdiste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!